Este canal, mi canal, se llama María Cebrián VLC. Vale, María Cebrián queda claro que es mi nombre, mi nombre y apellido. Pero, ¿qué es VLC? ¿Sabéis lo que es VLC? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué oculta tras esas siglas? Bueno, lo que os propongo es que me dejéis como comentario lo que pensáis, creéis o sabéis qué significa VLC, las siglas VLC. Y bueno, muy prontito en el recopilatorio que quiero empezar a hacer los domingos sabréis qué pasará con esas siglas. En la primera entrega de ese recopilatorio diré qué significa VLC, explicaré de dónde viene, por qué se llama así mi canal y demás. Y propondré lo que a partir de entonces será un juego que hará un poco más divertido esto de los recopilatorios con mis doblajes, mis colaboraciones y todo esto. Qué bueno, había pensado dejar de hacerlos, pero me dio por probar el grandísimo nuevo formato de YouTube llamado Cosmic Panda y dije, anda coño, si el menú blog que hizo VaxaTV y que yo copié, no va a servir de nada, no va a servir de nada porque YouTube va a quitar ese vídeo cabecera de canal que se autorreproduce cuando entramos en el canal. ¿Para qué un menú si no vale para nada? No se va a ver nada. Entonces, como no va a tener ningún uso, no se va a poder utilizar, ni siquiera se va a poder ver, sale una foto donde solo se ve el fondo y el fondo es un fondo gris feo porque luego lo he rellenado yo con las letras, pues entonces como no sirve para nada voy a tener que quitarlo porque este nuevo formato del canal de YouTube la verdad es que se va a implantar en poco tiempo, no sé cuándo, pero la verdad es que no me he interesado por la fecha en la que YouTube va a implantarlo obligatoriamente y por cojones, pero bueno, va a llegar ese día y ese día cuando llegue, pues el menú no va a servir para nada, entonces para qué tenerlo ahí. He decidido volver a los recopilatorios, los voy a hacer diferente, voy a cambiar todo el fondo de un paseo por las nubes porque yo es que soy una mujer muy indecisa y cambio muchas veces de parecer y ya me había cansado de las nubecitas y de los colorcitos y tal y ahora quería dar un aspecto un poco más serio al canal y tal, pero bueno, siempre yo meto colores, siempre meto colores porque me encantan los colores, luego va a ser que hay temporadas que me da por el verde, otras temporadas que me da por el rosa, otras temporadas que me da por el rojo y así, pero bueno, vamos variando y demás, así que vuelvo a recopilar un poco después de este rollo que os he soltado, qué es lo que quiero o qué es lo que os propongo y os propongo que me digáis en los comentarios qué creéis o sabéis qué significa las siglas VLC de mi canal. Ya sabéis, si creéis que lo sabéis o queréis sugerir cualquier cosa, pues en los comentarios lo dejáis. Y nada más, os dejo en la caja de Pandora, en la caja de descripción todos los enlaces de mis redes sociales, ya sabéis que me gusta probar casi todas las redes sociales, la verdad es que he cerrado bastantes de las que he probado porque luego las dejo de utilizar y al final siempre acabo o en Twitter o en Facebook o por chat o por Skype o tal y no, la verdad es que no, no me, no sigo ampliando las demás redes sociales. Así que, pues eso, os dejo los enlaces en la caja de Pandora y ya sabéis, para cualquier cosa en las redes sociales podéis contactarme a través del email o como queráis o por comentario privado en YouTube, lo que queráis, ya sabéis que estoy a vuestra plena disposición. Un besito y os emplazo al próximo vídeo recopilatorio del domingo. Un besito, chao.